Hola, querido. Qué suerte que me reincorporo a esta maravillosa emisora. Exactamente. Hablar con Figoli. ¿Seguís a la que vienes vos? Sí, claro. De verdad, está todo. Recién me tiraron un chimento que te están llamando de varias radios. Bueno, te voy a... Pero te quiero tener acá. A mí no me llamó nadie. ¿No? No te van a llamar. O sea, los rumores, son los rumores. A mí no me llamó nadie. Te queremos acá, vos también. Entonces no se vayan. No me dejen este espacio vacío. No es que no me llamaron. No me van a llamar nunca. No, no. A mí también. La verdad, a mí también me llamaron. A mí no me llamó nadie. Un productor de publicidad para decirme, te van a llamar de acá. Digo que conmigo que no se molesten. Yo sigo acá, estoy muy tranquilo. Vos también. Yo a mí no me llamó nadie. Estamos bien. ¿A vos te llamó alguien? No. Yo pensé que me había llamado Figoli, pero era equivocado. Me dice, no, con vos no. Era para Nelson. Hay que ver, porque la gente pregunta. ¿Van a estar el año que viene? Y ahora con todo el equipo que están poniendo. Bueno, el estudio que están poniendo. Las antenas que están poniendo nos van a rajar a nosotros. Ah, claro. Van a poner gente, van a dar a quién. Bueno, vengo de cuatro días de descanso, cinco. ¿Te vino bien, no? ¿Te hizo bien? Bien, bien, bien y mal. ¿Por qué? No, la verdad. ¿Por qué mal? Y cuando volvés y ves... Ah, bueno, sí, claro. El contraste es tremendo, claro. Vos sabés que yo traje un repuesto para el barco de un amigo y me pararon en la aduana, ¿no? Y tenía la boleta, la factura, para pagar. Y la señora muy amable, divina, me dice, pero esto no se puede entrar en este repuesto. Bueno, ¿por qué? Porque está prohibido, está prohibido. Pero venden acá, denme la dirección donde lo venden y lo compro en la Argentina. Hay dos posibilidades, mi amigo. O un del barco, porque no tiene sentido, no lo puedo usar sin esto que es de la computadora. O lo compra acá, pero acá no hay. ¿Pero que hizo un repuesto muy grande? Ah, sí, chiquitito, una piecita. Bueno, cómreme el TAC, pero... Y entonces me dio bronca, ¿sabés por qué, Edu? En Miami dicen que hay desabastecimiento. Vamos a hacer los supermercados. No dan abasto de las cosas, pero hay desabastecimiento. No, es cierto que... A ver, tardan mucho en entregar. Claro, van a tomar 600.000 personas. Tardan mucho en entregar. Primero porque no hay gente para que... A ver, no hay gente para producir lo que se necesita. Es verdad. Y hay mucha gente que empezó a consumir de una manera impresionante. Ahí está, ahí está. Entonces no dan abasto entregar todo. Por eso el presidente cuando habló con Alberto le dio 27 segundos, porque no tienen tiempo de arreglar, pobre país, los problemas que tienen. Yo por lo general no hablo mal de Argentina, hablo mal del gobierno. Quiero decir que este país podría dar abasto para todo, hacer todo, pero mientras sigan estos guarangos en el poder, me da mucha bronca. ¿Sabés por qué, Eduardo? No nos considera nadie. No existimos para los países afuera. No les importamos a nadie. No le importamos a nadie. Pero bueno, igual la pasé relajado. Te manda Dani Díaz un abrazo. Qué grande. Un beso muy grande, Dani. Un anfitrión. ¿Está feliz? Está muy feliz de novio. Eso es lo más importante. Divina su novia. Nada más bueno. No le podía ver. Y yo no tengo suerte. Le estoy tirando tiros a la Peti, pero no me da bola. No, no, no. Y seríamos una pareja... Karina no da bola. Tenemos cachorros puros. ¡Cachorros puros! Claro, pero ¿qué pasa con Karina? Que es la única mujer que se resiste a mis encantos. ¿Qué le pasa? No sé, no sé. A ver, Karina, ven y siéntate. Que nunca hablas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa en la vida? ¿Explica? ¿Se van juntos? No, dice que vos te vas. ¿Y acá de la radio me voy? ¿Escuchaste algún rumor? Ay, porque ahora viene la época. Los contratos y los cagazos. Empieza la ola de los rumores. Este se va, el otro se va, el otro lo echa. No, como yo decía, lo tuyo está. Yo me acuerdo cuando compró Cristóbal López, el 5N, a todos los que entraban les decía, quedate tranquilo que ya hablé por vos. Y me rajaron a mí. Me lo veía en los pasillos. Es una vieja historia hace 40 años de los medios. Yo siempre voy por los pasillos y hablé de vos. Están chochos. ¿A dónde? No, le digo a todos los que entran. Ah, sí. Lo tuyo está perfecto. En serio, es tanto el pánico que tienen. ¿En serio qué te dijo? No, olvidate tan chocho con vos. Claro, sí. Por lo menos duerme en 15 días tranquilo. Hasta que le viene el patadón en el culo. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo se ve todo desde Estados Unidos? A ver, contame. La verdad, mal. Pero mal, mal. Yo, vos sabés que... A ver, ¿cómo puedo decirlo? Tenemos amigos afuera que nos llaman, que nos avisan. Es más, te voy a decir cómo se ve en el mundo. Porque me llaman gente de España, gente de Francia, gente de Italia. Y nos ven como una... ¿Cuándo van a salir de eso? Pero no sé si hablan... No quiero decir del gobierno. De esa situación de parate general. Y la gente no es boluda. Esto es como cuando vos estás muy enfermo. Y alguien te ve y te dice, ¿estás muy mal? No, estoy perfecto. Pero algo te ve que no está bien. Y los países no son giles. Y ven que algo no anda bien. Porque, ¿sabés qué pasa? Hablábamos con mucha gente. Es el calvario cotidiano. Allá la gente vive. La gente gasta. La gente disfruta. La gente se divierte. Hasta los turistas y los que viven. Yo no vi ninguno que viva, que vaya adentro del auto, puteando al otro, tirando de piedrazos. Se vive en otro ritmo. Otro ritmo. Y yo decía, qué lindo, porque tampoco es la idea irse. Qué lindo mi país así. Qué lindo tener un país donde... Totalmente. Vos no tengas que pensar en esto. Y después pensé también, te juro, será un vicio nuestro que por estar sumergidos en los de pelote, porque somos periodistas, vemos todo mal. No, la verdad que no, porque la gente en la calle está peor que nosotros porque no tiene información. O sea, si nosotros que estamos informados estamos mal, imagínate el pobre tipo que no sabe, esto es como el año que viene sigo, no saben qué carajo va a pasar y el calvario, qué hacen con el dólar, qué no hacen con el dólar. O sea, mirá esto, este fin de semana, con la estampida del dólar, hay mucha gente que tienen deudita en dólares, están comprándose algo, o por ahí tienen dólares, porque está tan mal la economía, Edu, que está mal para el que tiene... El peso no vale nada. Claro, y que no hay peso, está tan mal para el que tiene y para el que no tiene, porque el que tiene 60 dólares... No, pesos hay al rolete. Eso no sirve para nada. Pero claro, es papel pintado, es el problema. Para que te des una idea, ir a comer cuatro personas a una pizzería, te sale 100 dólares allá. Y 100 dólares es un sueldo. No, son 20.000 mangos, un productor de... Acá para el que viene de afuera, con los dólares, el país está regalado. Y así lo vamos a ver. Regalado. O los que vienen de Uruguay con sus pesos uruguayos, o los que vienen de Paraguay con los guaraníes, o con los reales de Brasil. Somos el mar. Está regalado. Pero somos el mar. Ahora, aquí adentro, vivir nos sale carísimo. No, es imposible. Está todo mal hecho. Aún en pesos nos sale caro. Vos sabés que, no voy a dar nombres, pero algunos conocemos viejos empresarios que tienen un patrimonio afuera de 6.000 millones de dólares. Esos tipos, si tienen ganas, porque se están por morir, se compra en la Argentina. O sea, hoy un tipo con 6.000 millones de dólares, elige qué le gusta de la Argentina, la porciona y se la compra. Eso es terrible. Eso es falta de soberanía. Eso es falta de patrimonio como país. Cuando tu país está en venta, porque acá no se está hablando de patrimonio, soberanía, se está hablando de cifras. Si vos tenés la guita, te la llevás, porque la podés comprar, con gobierno incluido. ¿Entendés? Entonces, eso me da bronca. La verdad que siempre cuando viajás unos días para descansar, no sé, a vos te pasa, te agarra la angustia de tener que volver. Sí, claro. Y es el dolor de volver a encontrarte con el despelote. Sí, claro. Y la verdad que es eso lo que siento. Mucha pena por el país. Chao, querido mío. Chao, Edu. Pensá que faltan solo nueve lunes para fin de año. Nada más. Nueve lunes y se terminó el año. Sí, y faltan 15 para las elecciones. Faltan, te digo exactamente cuánto falta para las elecciones, te digo exactamente, 12 días y 19 horas. Y se acabó Cristina, si pierde. Yo te digo una cosa, si gana el gobierno es un problemón, si pierde el gobierno es otro problemón. Por eso hay que estar preparado, hay que estar vacunado, hay que estar preparado para lo que venga y no permitir. Ninguna encuesta muestra que vaya a ganar el gobierno. No. Y tampoco nadie sabe qué es lo que tiene Cristina en la cabeza para después del 15 de noviembre. Sí, pero también hay que adoctrinar a la gente y la palabra adoctrinar nunca mejor puesta, no para que se vaya Alberto, sino para terminar con la historia, el mito de Cristina, porque no puede ser que una mujer con severísimos problemas, porque a esta altura yo tengo que pensar que tiene severísimos problemas de moral, nos haya quebrado la Argentina como la gente. Seguro. Un beso a todos. Auspicio, este pase, colchones Gani, irresistiblemente cómodos.